muy buenos días buenas tardes buenas noches joven y tan jóvenes bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de lorotelin rise lo cual lo dejamos en el vídeo anterior que os dejo aquí arriba en el que os hablé un poquito del estado del servidor el resumen de estas primeras dos semanas en la que ya os dije de que parece de que está todo el servidor contra rohan y arnor pero eso no es divertido y sobre todo hay clanes muy fuertes que querrán el anillo y anillos solo hay uno así que como ya dije se están poniendo en contacto con nosotros para ver a quién apoyaremos a quién no apoyaremos cuando llegue el momento y bueno que vamos a hacer el vídeo de hoy lo primero mandar un fuerte saludo a esos dos miembros del canal nivel crack y nivel dios a carmen durán ya te marchaos muchísimas gracias de verdad de corazón y alguno si quiere un saludo en todos mis vídeos pues tiene que saber que tiene que hacerse miembro del canal nivel crack y nivel dios y si queréis un saludo en mis vídeos especiales digo esto porque ya estoy preparando el especial 7000 estamos muy cerquita ya de 7000 suscriptores objetivo 10.000 pero bueno paso a paso y golpe a golpe sería hacer los miembros del canal nivel crack un saludo en todos mis vídeos y ahora sí que tenemos en el vídeo de hoy bueno pues han puesto nuevo evento evento web mart que la verdad yo esperaba que hubiera algo más pero es muy muy simple hay muy poquito vale es muy simple pero bueno lo vamos a hacer para que lo veáis y ya está lo primero tenemos como un juego de memoria vale y cierta como habilidad porque no es sólo memoria es también ahora lo vais a ver vale empiezan a mover tenéis que encontrar las aceras entonces tenéis que encontrarlas pero aparte es que te las van moviendo bueno lo vamos a ver ya encuentran las cartas de aceras para obtener mi recompensa échales un vistazo de cerca ahora te lo explican vale y es que esto veis sobre el tablero hay cartas de aceras y cartas de zarzas de mordor se mostrarán dos cartas de aceras al inicio de cada ronda son cuatro rondas en total las posiciones de las cartas cambiarán en cada ronda eso es un poco lo complicado vale te muestran dos pero te las cambia entonces tienes que tener cierta habilidad para ver dónde han cambiado no es complicado vale pero sí que hay alguna rondita que te empiezan a marear mucho y como no estés muy atento luego puedes perder obtendrás bueno aquí te dice de que encuentra un par de cartas de aceras para ganar cada ronda y obtendrás una semilla por cada vez que encuentres un par de cartas sólo puedes tener hasta cinco semillas por día luego veremos por qué puedes intercambiar esas semillas pero que vamos a jugar primero comenzar observa las posiciones de las cartas vale estaría aquí y aquí entonces ésta ha sido sencilla ha movido aquí y ha movido aquí la primera suele ser sencilla porque sólo un movimiento la segunda ya veréis cómo se complica un poco más vale estarían aquí y aquí y ahora llama movido estaban aquí una se ha ido para acá entonces una creo que está aquí bien y la otra creo que aquí no veis está ya no me fija muy antes las ha acertado a la primera hay que decir a mi favor de que antes se ha acertado a la primera vale ahora creo estamos fíjate todos los movimientos que han habido creo que una está aquí y la otra creo que aquí bien es ya os digo es mirar mirar bien a ver esta creo que es más sencilla vale la última no es complicada creo que hay una aquí y la otra aquí puede ser bueno ha acertado dos pero no pasa nada porque podemos volver a jugar vale se puede volver a jugar y ya está hasta cinco veces vale hasta cinco veces antes por ejemplo de acertado a la primera está en la primera siempre muy fácil antes se ha acertado las cuatro a la primera la otra cuenta vale me refiero y ahora pues he fallado dos no pasa nada a ver una más ha ido para acá y la otra ha salido para acá vale una creo que está aquí y la otra aquí sí bueno pues ya tendríamos cuatro me faltaría una celas más esta es la complicadita una está aquí arriba no ha cambiado y la otra la tengo localizada vale una está aquí aquí abajo en la esquina de abajo y la otra está en la esquina de arriba vale pues ya tendríamos ahora ya me da igual fallar o no vale pero que ya tendríamos las cinco semillas no te van a dar más de cinco así que es tontería de todas formas creo que una estaba aquí y la otra aquí arriba no me ha fallado pero no pasa nada porque ya hemos conseguido tres acelas y ya tenemos las cinco atrás vale ya tenemos las cinco diarias no podemos conseguir más de cinco y ya hemos conseguido las cinco diarias como se puede ver las semillas diarias cinco de cinco así que aquí ya dejaríamos de jugar luego tenemos el desafío de las preguntas de aragorn vale son preguntas no sé si me las cambiarán con respecto a las de antes las he acertado todas a la primera y son preguntas de los libros vale más que de las películas de los libros vamos a darle a ok mckay comenzar no sé si serán las mismas de antes o cambiarán usé hacerlas para curar el aliento negro de los natwood el minas tidit quien no fue mi paciente entonces vale son parece que son las mismas esto hace referencia a las casas de curación aragorn en las casas de curación curó a eowyn a merri y a faramir al único que no curó fue a sam que sam estaba destruyendo el anillo con frodo entonces no lo curó al final de la tercera edad quien además de los dunedain del norte usaría ácelas los elfos vale los elfos también usarían ácelas las preguntas tienen que ser las mismas quien trajo ácelas a la tierra media las trajeron los númenoreanos eran hojas de reyes que de hecho hay una pregunta que te lo pregunta qué tipo de dolencia curan los pobladores de gondor con ácelas esto también es de los libros y las utilizan como infusión para curar el dolor de cabeza y áragorn dice para el dolor de cabeza le dice al jefe de las casas de curación tráeme anda ácelas que vais a ver para lo que sirve el ácelas entonces es gracias al ácelas cura a faramir que era lo más importante en gondor también se conoce ácelas como hoja de reyes aquí te dice flor de reyes pero es hoja de reyes lo que estaba diciendo no entonces gracias al ácelas cura a faramir y faramir es la primera vez que ve a aragorn y cuando se despierta le dice me has llamado mi rey es que es guapísimo de ese momento de las casas de curación de cuando cura a faramir y claro el jefe de las casas de curación el boticario va como de chulito y aragorn se lo explica sabes y aragorn es cuando gracias a las casas de curación hay una vieja allí creo que se llama el vered no me acuerdo bien hay una vieja dice ojalá hubieran reyes como los de antaño ya que los las manos de rey son manos que curan o al menos eso es lo que cuenta las antiguas historias entonces gandalf coge y dice me cago la leche desaparece de repente aparece con árabe dice vente para acá que las hojas de rey son hojas que curan y quieres reclamar el trono de cóndor así que está está muy chulo ese capítulo del libro pero he leído varias veces y luego tenemos ruleta vale quiero que me salgan cosas del bien ok mckay y aquí necesitaríamos medallas de estas de aquí estas medallas y las puedes conseguir comprando medallas vale hay aquí con una comprita de medallas por dos euros 30 pues podrás comprar tres medallas y si no las podrías también pedir por gemas vale voy a hacer una tirada de 5 ya que esto va a gastar 1500 gemas pero voy a comprar cinco fichas de ruletas para ver que me toca vale para que vosotros veáis que te puede tocar aunque bueno los premios por ser lo típico un equipamiento legendario de estos de aquí es pinchar y te lo va diciendo un paquete de regalo de comandante legendario pero también te puede tocar equipamiento azul imaginaros que yo que se te toca azul sabéis estaría guay tampoco hay ninguna carta de invitación especial a comandante vale otras veces otras ruletas que sí que ha habido una carta de invitación aquí no hay carta de invitación de comandante entonces imaginaros yo que sé que os toca el objeto azul objeto azul más ojo que dices pues vaya full de estambul pero bueno voy a gastar mil 500 gemas para que veáis que te puede tocar y vamos a ver son cinco tiradas veis de primero mizril azul objeto azul bueno uno dorado y uno azul y me cago en la hostia y otro azul que he dicho dios fijaros me he gastado 2700 gemas si un esto dorado tío pero no me jodáis tío o sea un objeto dorado 1700 gemas venga hombre tío encima me toca el envas de siquiera me ha tocado para los comandantes que estoy usando y el objeto dorado sólo había uno y ya me ha tocado tendré yo que sé quien quiera tirarle a la ruleta que le tire yo no le voy a meter más más vale luego aquí es por cada juega cinco veces y te darán tres semillas más luego para qué sirven las semillas perico vale que hemos conseguido ya unas cuantas 18 pues por intercambio de recompensas a ver las cosas gratis están bien o sea todos los días haces el desafío de memoria de áragón y las preguntas de áragón y te van a dar semillica pues oye no está mal tengo 18 podría pillar paquete de respeto de comandante nivel tier 2 podría pillar con 4 200 gemitas vale lo de la velocidad pues como que no podía pillar mazos también pero sea que tienes limitación o sea sólo puedes pillar tres mazos yo ahora por ejemplo voy a pillar un mazo veis y ya me quedaría dos de tres o sea no puedes decir vale pues voy pillando más no sabes compro muchas gemas tiro ruletas levantando de tres en tres luego voy tirando voy cogiendo mazo y eso pues me hace para no no sea está limitado a una vez que pilles los tres mazo puedes pillar uno de estos más vale un cofrecito de estos más puedes pillar uno de tier 2 y ya como mucho más gemas y lo que hay ya pues el avatar y la velocidad de una hora pues bueno dices tampoco voy a dejar que se desperdicie las semillas pero vamos que tampoco es que sea la leche para pillar otro mazo y lo suyo es pilla las suficientes semillas para pillar los tres mazo el paquete de regalo comandante épico el paquete de regalo comandante legendario y luego ya pues gemas vale y poco poco más que no sé tampoco ha habido cofre cuando hay un evento suele haber cofre no cofre especial ahora no vale está el de las leyendas de gondor que es el que toca por temporada por cierto voy a abrir el gratis pero no ha habido cofre especial entonces tengo varios mazo a ver este este se viene se viene mira una arpita una arpita que no está mal para refinar el arpa que tengo con golpe seguro y ese arpa le va a ir muy bien a eowyn donde está tengo yo un arpa por aquí con golpe seguro y tengo varias arpitas esta no está no está vale primeras tres rondas todas las unidades y comandante cada ronda probabilidad del 15% de tener golpe seguro estaba me va a ir muy bien vale para para eowyn porque eowyn ya tiene inmunidad al aturdimiento entonces para enfrentarse a los gandar eowyn es perfecta y si encima le doy golpe seguro a esas tropas y al comandante me va a ir muy bien y gilgallat para pelear contra los gilgallat también esto ya lo he dejado en estas dos guías que he hecho últimamente de cómo combatir a los gandar y los gilgallat también decir que tiene el golpe seguro los fuegos artificiales vale los fuegos artificiales de mago se le puede poner a mayar a hombres enanos hobbits y hombres malvados también tienen golpe seguro que para que lo sepáis por si no lo sabíais pues ya está el evento es este no tiene no tiene mucho más sabéis lo que os digo no tiene mucho más canje de recompensas me quedan dos no no las ni voy ni puedo gastar se puede comprar semillas pero bueno haciendo todos los días lo del gratis del desafío de aragón y el de la memoria que imagino que lo pongan todos los días vale imagino que esto lo pongan todos los días pues ya está luego si queréis gastar gemas en la ruleta ya habéis visto que me ha tocado pura mierda a ver que os puede tocar un equipo épico solo uno el dorado ya me ha tocado os puede tocar paquete de regalo comandante al final yo prefiero abrir cofres te puede tocar un comandante que son 3000 de una algún comandante específico algún tier 3 que bueno que está muy difícil de que te toque un tier 3 pero oye los hay vale hay gente que ha tocado un cofre gratis diario un tier 3 de hecho yo me estoy reservando tengo bastantes donde están aquí por ejemplo tendría 19 vale de túnica de gandalf que si me saliera la carta de gandalf no lo tendría a respeto 0 vale lo podría subir tengo 8 para subir a galadriel o sea me los estoy guardando en esta cuenta no los he canjeado y hay que decir que me salen muy poquitos en la otra cuenta me sale no sé cambié un mogollón para desbloquear en su día a zeoden y darle más respeto a zeoden y aquí hay que decirte que me sale muy poquito tíos o sea muy muy poquito también tengo al comandante aragón rey aunque no sirva de mucho a respeto bajo aunque no sirva de mucho lo tengo ya respeto 4 sabe me quedaría me queda mucho para respeto respeto 5 aunque aragón rey no soy comandante que ahora mismo más me guste habría que chetarlo muchísimo con un equipo de la leche y yo creo que hay comandantes tier 2 incluso tier 1 que se les haga más provecho bueno amigos y amigas si os ha gustado este vídeo reventar ese botón de like compartir suscribiros y nos veríamos en un siguiente vídeo adiós